¡Hola, Krimers! Mi nombre es Ailen, Strategic Coach para el equipo de League of Legends México, y estoy aquí para haceros un breve resumen sobre nuestro paso por la división de honor esta semana. Nuestro primer contrincante eran los campeones del extremo equivocado de la clasificación, y Storm, que consiguieron sacar ventajas en el carril inferior. ¡Gato doble a favor de la escuadra de Virus! ¡Vaya rotación! Pero los fallos de ejecución de sus solo laners y la sobreextensión de su carril inferior nos permitieron mantenernos igualados. ¡Uy! Lo hace para atrás, ponte detrás de ti, le dice McQueen, pero está a punto de caer. ¡Se acabó! ¡Una recompensa grata para el señor Gaboto! ¡Asesinato doble! Hasta superarlos en pelas grupales, una. ¡Oh, por qué! ¡Y mira, Virus prende toda la definitiva a sacrificar! ¿A dónde tiras el tonel, muchacho? ¡Esos dos son! ¡Oh, Nerzul! ¡Espiro, Espiro está bastante tocado, pero sin embargo, Pillo lo llega a pillar nuevamente con la tempestad cercenante! ¡Lo que hace este muchacho! ¡Se lleva otro asesinato! ¡Al igual que Virus! ¡Oh! ¡Entra McQueen de la nada! ¡Cuidado que esto le podría salir el tiro por la culata! ¡Otra vez la están tirando en la escuadra de Instaur! ¡Entra la paranoia y Sayonara Exterminio! Y otra... ¡Mira, Porky! ¡Mira, Porky! ¡Mira, Porky! ¿Dónde estás? ¡Está de estar aquí! ¡No, Porky! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa, Virus! ¡Ahora sí! ¡Te van a terminar por llenar la piñata y no de dulces! ¡Gaboto se lleva el asesinato en contra de Virus! ¡Ojo que ahora sí toca correr! ¡McQueen! ¡A los pits! ¡McQueen! ¡A los pits! ¡McQueen! ¡No le van a alcanzar las piernas! ¡Asesinato doble a favor del tirador Gaboto! ¡Y termina nuevamente Mad King por consumar! Y otra vez... ¡Que alguien despierte a Instaur! ¡Que alguien despierte a Instaur! ¡Entra nuevamente Spiro! ¡Pero ¿dónde te estás metiendo, compañero? ¡Lo que comenté! ¡Lo que comenté! ¡La paranoia! ¡Estaba se mete! ¡No! ¡Tempestad cercenante de Pillo! ¡Está Pillo contra el mundo! ¡Asesinato simple para Mad King! ¡Dame la cuadra! ¡Hazte famoso, muchacho! ¡Cuidado porque Gaboto está en una racha de asesinatos! ¡Y terminan por... Hasta que nuestra ventaja nos permitió, finalmente, superar la tormenta. ¡Ay, empiezan a desvir las torretas! ¡Cae la segunda torreta del Nexo! ¡Esto va a ser partida porque vuelan los cristales! ¡Colar azul! ¡Partida y punto! ¡Para la escuadra de Kripp! Nuestro segundo oponente fue el equipo de Arctic Gaming. Equipo que ha destacado por tener un macrojuego claro, que gira en torno a un estricto plan de partida. El problema es que si solo tienes un plan de partida, eres un blanco fácil para nosotros. ... que fue muy inteligente. Sabía que por ahí, ojo, en el carril superior, Liquid Diego iba a entrar a su propia jungla de techo, la jungla enemiga, para intentar robar los campamentos. Bastante inteligente esta lectura. Se los termina por denegar. Oratito que se ve en una situación complicada. El destello que no va a terminar por ser suficiente. Y Porky que se lleva la primera sangre, Tyro. Interesante. Le da una lectura bastante buena. Y aquí empezando ya a robar, empiezan a rotar. Techo que se va a ver en una situación complicada. El destello que logra sacarlo. Se lo logran sacar. Esto ya era un exceso. Liquid Diego no se iba a dejar. Y Liquid Diego ya sabía que podía a lo mejor estar Techo en este campamento. Tenemos un desplazamiento muy, muy... ¡Ojo! ¡Llegó Nerzul! Llega Techo para ser segunda. La onda de choque que no va a terminar por ser suficiente. ¡Uy! No, 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 no me lo creo. Lo que está haciendo Creamy es... ...del señor, del señor, por... ¡Ojo! Otra vez, Kill Shot. Otra vez, otra vez la onda de choque intentando... ¡Uy! ¡El cronómetro va cerca, se lo lleva! Ahí está Mad King con el destello. Y le da el último golpe. Se empiezan a conglomerar en esta parte inferior de la fosa del dragón. Mientras tanto, les podrían hacer el sándwich. Ahí está Porky simplemente merodeando la zona. Empieza a medir el terreno. Empiezan a medir, empiezan a medirlo todo. Podrían intentar meterse a robarlo. La fisura glacial termina le aturdiendo y levantando a Liquid Diego. Liquid Diego que corre por su vida. Ahí está Gaboto bastante bien posicionado. Llegó Porky con el destructor de mundos. ¡Uy! Los termina levantando Viper con el destello que va a parecer lograr salir airoso. Pero no se termina llevando el asesinato. Asesinato doble que se termina sumando Mad King. De hecho, con el mismo destino. Ahí está Gaboto culminando con el asesinato. 9 a 0 para Creamy Esports. Podrían baitear totalmente. Están desciendo que alguien pase por ahí. Que Viper y nadie se mueva. Cuidado con Liquid Diego que puede hacer muchísimo daño. Cuidado. Fisura glacial para intentar desengancharlo. Se viene levantando. Lo que juega Nersul. Lo que juega Nersul. La jugada que le acaba de regalar. Liquid Diego que se lleva el asesinato. Porky que le hace segunda y también se une a la fiesta grande. Aquí está Creamy Esports. Que se va a llevar el varón. Cuidado porque aquí podría... No, no, no. Prisión glacial que termina fallando. ¡Ay, Nersul! Se mete con todo. Decide pisar a fondo el acelerador. Los dejan estancados. Viper con el mismo destino. Asesinato triple para Mad King. Quiere la cuadra. No le importa meterse abajo de la torre. Todo su equipo lo respalda. Aquí es el barrio equivocado. Ratito aquí no. Aquí no. El exterminio que se lo termina llevando Liquid Diego. El asesinato triple para Mad King. La torreta que va a caer. La partida perfecta. Tyron. La partida perfecta. Quiero ver todo el chat comentando. Partida perfecta, señoras y señores. Podrían llevarse también todos los inhibidores, pero prefieren directamente ir por las torretas de el nexo. Están a punto de acabar esta partida. Recordarles a todos ustedes que vuelan los cristales de color rojo. Partida y punto para la escuadra de Krimis. Partida y punto para la escuadra de Krimis.